Hay cangrejitos playeros que caminan en la arena, va buscando laminas, que se vayan de la playa. Según el censo, solo en la libertad existen 22 playas que los veraneantes pueden visitar en estas vacaciones. El majagual es infaltable, así como el tradicional guacalito para echarse agua. Cientos de personas iniciaron la Semana Mayor disfrutando con un día perfecto. Mucho sol, buenas olas y marea baja. Evelyn, ¿de dónde viene Evelyn? De Cerco de Hoyo, Metapán. ¿Cómo le está pasando? Pues muy bien. Mire, ¿por qué es tan lejos? No sé, siempre hemos vivido allá con la familia. Es excursión entonces. Sí. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el majagual es tan magnético, atrayente y preferido por los turistas? A ver, empecemos a contar. La gastronomía. ¿Cómo están los coctelitos? De a dólar y de a dos. Ah, mire, ¿cuál es el de a dólar? El de a dólar es el de este vasito y el de a dos el de copa. Ah, mire, el de copita. Sí. Mire, todo barato aquí, ¿verdad? Sí, para que el cliente gaste más, porque adentro es más caro. Mire, pero aquí hay de todo. Hay cevichitos de camarón, de pescado. Hay ceviche, pescado, camarones, de todo. Y conchita. Y conchita. Mire, ¿qué tan cierto es que la concha es afrodisíaca? Usted quiere dar fuerza, dice. Ah, hombre. Dicen que le dan fuerza, pero a saber. La diversión. La playa es extensa y el paseo a caballo, por ejemplo, es otra alternativa. Dos dólares por 10, 15 minutos de andar montado. Dos dólares barato, ¿verdad? Así es. Ahora, si uno ya se quiere pasear más tiempo, ¿cuánto? Es más barato, porque quiere una hora, le cuesta 15 dólares. Si quiere dos horas, se le da por 20. Si quiere las tres horas, 25 y así. Seguridad por parte de elementos de la policía, fuerza armada y asistencia de los cuerpos de socorro. El primer silbato que se les da cuando ellos se encuentran en las corrientes es para despejarlo. La mayoría no obedecen, entonces ahí lo que pasa es que son fácilmente arrastrados. Y cuando no pueden salir, nosotros vamos a rescatarlos. Recuerde que las playas a lo largo del litoral están señalizadas con banderas. La playa se divide por tres banderines, que son el color rojo, amarillo y el verde. El color rojo significa que hay zona peligrosa donde la corriente está enfrente. Ese color quiere decir precaución que está cercana a la corriente. Y el color verde quiere decir zona libre para bañarse. Además de su accesible y estratégica ubicación en la libertad. Obedezcan, verdad, porque la verdad que si fuera triste que sucediera una tragedia como la que hace poco acaba de pasar, verdad, que ya mero se ahogan dos. Entonces, sí, fuera bueno que trataran de llevar todo en orden, verdad. ¡Que viva Metapán! ¡Que viva! Y cocteles temprano y más tarde a la hora de cafecito a un pastelito. Después del baño ya un cafecito. Exactamente, relaja, para que vaya nítido. Eso, ¿y qué tenemos aquí? ¿Postrecito de qué tenemos? Similar a tres leches, o sea, de fresa con caramelo y vainilla. No olvide atender todas las recomendaciones de los rescatistas. Es por su seguridad y la de su familia. Que disfrute sus vacaciones. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.